La Iglesia Católica ha dedicado el mes de octubre para honrar a María en el rezo del Santo Rosario. El Rosario es una verdadera fuente de gracias. María es medianera de las gracias de Dios. Todo cristiano puede rezar el Rosario. Es una oración muy completa ya que requiere el empleo simultáneo de tres potencias, la persona física, vocal y espiritual. Las cuentas favorecen la concentración según datos proporcionados por el portal catholic.net. El Rosario no es una oración litúrgica sin un ejercicio piadoso. Las letanías forman parte oficial de la liturgia en cuanto a las invocaciones. Se cree que su origen fue probablemente antes del siglo XII. Los misterios del Rosario nos recuerdan la vida de Jesucristo. El 7 de octubre la Iglesia Católica celebró a la Virgen del Rosario, advocación que hace referencia al rezo del Santo Rosario, que la propia Madre de Dios pidió que se difundiera para obtener abundantes gracias. La palabra Rosario significa corona de rosas, tal y como lo definió San Pío V. San Juan Pablo II, quien añadió los misterios luminosos al rezo del Santo Rosario, escribió en su carta apostólica que este rezo mariano en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer milenio una oración destinada a producir frutos de santidad. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.